buenos días acaban de salir las notas de agentes de hacienda tenemos dos aprobados y entre ellos entre los 20 primeros de españa quiere decir el número 13 y el número 23 miguel ángel enhorabuena y 20 alejandro enhorabuena miguel ángel enhorabuena alejandro por lo tanto consolidamos desde aquí con nuestro método de sc disciplina seriedad y compromiso funciona 20 entre los 20 primeros dos alumnos aprobados para mí es un éxito brutal 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 por lo tanto pues nada enhorabuena miguel ángel enhorabuena alejandro y nada todos los demás los que queréis preparar las posiciones porque sepáis que aquí tenéis un sitio estupendo preparamos modalidad online modalidad presencial y ahora la modalidad flash por lo tanto amigos si queréis sacaros una posición oposiciones si queréis sacar vuestra vida hacia adelante aquí estamos os esperamos encantados con los brazos abiertos gracias gracias millones de gracias